Música Edurne, miembro de la Junta de ACOFAL ¿Cómo surgió la idea de ACOFAL? De ACOFAL, de la Asociación de Comerciantes porque al final tenemos que estar todos unidos porque los pueblos es una lucha continua no es tener un comercio y al final nos unimos para la asociación para hacer actividades por el pueblo y por nosotros también y la verdad que estamos contentos llevamos 10 años este año y estamos contentos y el mercado porque se nos ocurrió o sea, hicimos el año pasado uno, el primero y este año ya la segunda hemos cambiado de sitio este año por problemas de sitio y tal pero contentos ¿Qué acogida está teniendo este mercado? Pues muy bien porque ha coincidido con uno de los caballos que había y tal y había mucha gente de fuera y ahora la mañana está muy movida está horrible Este año tenéis una novedad en el mercado Sí, este año bueno, el año pasado también sorteamos unos lotes con la gente cuando hace compras le damos números entonces este año aparte de eso tenemos una porra tenemos una horca de ajo pues hay que, vamos a hacer una porra y el que más se acerque al precio, al peso exacto se lleva una horca de ajo y un lote de producto ¿Cómo surgió la idea de la porra? porque Blanca, que también está en la punta como ellos van a muchas ferias por la carne ecológica y tal y por los ecológicos pues dijo que había que hacer una porra porque la hacían, ¿sabes? y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer con una horca de ajo pues más típico de Faltes no podía ser entonces una horca de ajo ¿Qué más actividades se realiza en el pueblo para que se vean los comerciantes del pueblo? Hombre, Acopal la verdad que ha habido hay años que estamos más movidos pero pues solemos colaborar con fiestas de la juventud organizamos el trail del Pidón en agosto el mercado navideño y sobre todo colaborar con los demás grupos de cultura y luego nos pide todo el mundo ayuda y además si podemos hacer actividades con el pueblo y así pues mucho mejor ¿Y un mensaje a los vecinos del pueblo y a todo aquel que se quiera acercar a comprar en el comercio de Faltes? Pues que vengan hoy al mercado porque hay buen ambiente y hay mucha gente y luego que es importante que compren Faltes porque como siempre dicen que hay que hacer el pueblo y hay que colaborar con el comercio de Faltes que igual te vas fuera a colaborar con 10 euros pero no tendremos la pena porque nosotros te atendemos mucho mejor y además hay que ayudar somos todos del pueblo y hay que ayudar a la gente del pueblo ¡Gracias! Si te vas fuera a buscar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The angel did say was to search in poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep. On a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star. Shining in the East beyond them far. And to the earth it gave a great light. And so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world. Long lay the world in sin and error. Pining till he appeared. And the soul felt its worth. A thrill of hope. The weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. O night divine. O night when Christ was born. O night divine. O night divine. O night divine. Then by the light of faith serenely beaming. With glowing horns by his cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming. Here come the wise men from Orientland. The King of kings lay thus in lowly manger. In all our trials. Born to be our friend. He knows our need. Our weakness is no stranger. Behold your King before Him. Lowly bend. Behold your King before Him. Lowly bend. Truly He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. Chains shall you break. For the slave is our brother. And in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy. In grateful chorus raise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. O praise His name forever. His power and glory evermore. His power and glory evermore. Proclaim. O come all ye faithful. Joyful and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him. Born the King of angels. O come let us adore Him. O come let us adore Him. O come let us adore Him. Christ the Lord. O come let us adore Him. O come let us adore Him. Venite adoremus, venite adoremus dominum Sing choirs of angels, sing in exultation Sing all ye citizens of heaven above Glory to God, glory in the highest O come let us adore Him O come let us adore Him O come let us adore Him, Christ the Lord All I'm looking for this Christmas Is an answer to a little prayer Let the masquerade for once be lifted So we can see what's really there All I'm looking for this Christmas Is an answer to a little prayer Let the masquerade for once be lifted So we can see what's really there The time before we knew everything So our simple minds had thought The time before these souls of ours